Gracias por asistir a esta comparecencia, a esta rueda de prensa. Os voy a comentar tres temas y luego quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta sobre estos temas o sobre cualquier otro tema que me queráis preguntar. En primer lugar, una iniciativa que adoptamos a nivel de Congreso de los Diputados. Vamos a pedir nuevamente la comparecencia del ministro de Interior de Grande Marlaska. Ya lo hemos pedido por otros temas, ya lo anunciamos esta semana. En este caso, hoy vamos a pedir la comparecencia de Grande Marlaska del ministro del Interior para que explique en sede parlamentaria, para que explique en el Congreso de los Diputados por qué ha descabezado la UCO. Por qué primero, asfixió económicamente a la UCO, la dejó sin recursos para poder actuar y ahora la descabeza. Es una actuación, un movimiento que ha creado malestar, lógicamente, tanto en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y, sobre todo, ha creado muchas preguntas que el ministro va a tener que responder en sede parlamentaria. Tiene que explicarnos por qué este movimiento, por qué realiza este cambio, por qué las explicaciones que se pueden adivinar, ninguna es buena, ninguna es buena para el país. Ni sería bueno que los españoles pudiéramos pensar que el cambio en la dirección de la UCO viene dado por un favor que el Partido Socialista está pagando a los partidos separatistas, porque a nadie se le escapa que los de la trama del 3%, que la familia Puyol estarán muy contentos con este cambio en la UCO. Esa es una de las posibilidades. Vamos a ver qué nos dice el ministro. Y otra posibilidad, no sé si peor o igual de mala, es pensar que dentro del Partido Socialista, dentro del nuevo gobierno, hay miedo a las actuaciones de la UCO, a sus investigaciones sobre corrupción política en el ámbito del Partido Socialista Obrero Español, sobre todo las que se están llevando en la comunidad valenciana. En todo caso, vamos a hacer esta pregunta, vamos a pedir esta comparecencia para que el ministro dé explicaciones. La UCO es una unidad que tiene una gran reputación, con un gran trabajo en el ámbito del terrorismo, de las mafias organizadas, de los delitos económicos, también de la corrupción política, y por eso es un tema tan sensible sobre el que vamos a pedir explicaciones. El segundo tema que os quería comentar era, inevitablemente, la reunión de ayer, la reunión de ayer en la que se escenificó esa foto del viejo bipartidismo decadente que se reúne siendo incapaz de sacar ninguna conclusión que sea buena para el país, que sea buena para España ni para los españoles. Ayer vimos esa reunión en la que un presidente del gobierno, que no ha pasado por las urnas, se reúne con un presidente del Partido Popular que perdió las primarias entre sus afiliados. Como decía antes, una escenificación más de ese bipartidismo decadente, que no tiene soluciones para este país, que después de horas de reunión son incapaces de poner encima de la mesa soluciones de futuro para este país. Son dos partidos que solo saben mirar al pasado. Son dos partidos, Partido Socialista y Partido Popular, que son parte de los problemas de España y no parte de la solución. Y por eso estamos seguros de que cuando se deje hablar a los españoles, cuando Pedro Sánchez venza ese miedo que tiene a darle la palabra a los españoles y convoca unas elecciones y les deje hablar, los españoles van a optar por pasar página y por abrir una nueva etapa. Creemos que en España ha llegado el momento de un nuevo proyecto, ha llegado el momento de un nuevo partido, ha llegado el momento de un nuevo presidente del gobierno que abra una nueva etapa, una etapa de regeneración. Una etapa de reformas profundas y una etapa de modernización del país, pasando página de esta etapa de corrupción, esa etapa agotada ya de bipartidismo imperfecto, apoyado siempre en los partidos nacionalistas. Parece que el señor Sánchez tiene miedo, tiene miedo a que los españoles hablen, pero no se puede presidir un país, no se puede presidir España, teniendo miedo a la opinión de los españoles. Y por lo tanto le pedimos una vez más al señor Sánchez que convoque elecciones para que se pueda abrir esa nueva etapa, para que España pueda superar esta etapa del bipartidismo apoyado en los nacionalistas. Y el último tema que quería comentar tiene que ver con Cataluña. Hay distintas noticias y se están haciendo distintas valoraciones sobre la ocupación de los espacios públicos. De ciudadanos seguimos defendiendo que los espacios públicos tienen que ser neutrales y no pueden estar secuestrados, ocupados por los separatistas. Y por lo tanto vamos a seguir con nuestra campaña para que los espacios públicos sean neutrales y para que los espacios públicos dejen de estar ocupados, dejen de estar secuestrados por el señor Torra y los suyos. No vamos a dejar que los separatistas secuestren la calle. Los que queremos seguir siendo catalanes, españoles y europeos somos más y no nos van a hacer desaparecer, no nos van a hacer desaparecer de las instituciones ni de los espacios públicos. Y como las calles son de todos, vamos a seguir peleando para que esto siga siendo así. No vamos a dejar los espacios públicos en manos de los separatistas, igual que vamos a seguir peleando para que los separatistas dejen de secuestrar las instituciones que deberían ser de todos los catalanes y dejen de utilizarlas solamente en el beneficio de una parte de Cataluña, que además no es mayoritaria. Basta ya de marcar las calles, basta ya de marcar a los adversarios políticos. En Cataluña también tiene que abrirse una nueva etapa en la que la convivencia de todos los catalanes sea posible y en la que todos pongamos encima de la mesa aquellos temas que nos unen a los catalanes, que sin duda son muchos, problemas económicos, problemas sociales que tenemos que sacar adelante y que este gobierno de la Generalitat no afronta porque no le interesan para nada. Solo les interesa su agenda separatista y no les interesa hablar de sanidad, no les interesa hablar de educación, no les interesa hablar de políticas sociales. Este es un gobierno que está siendo inútil para los catalanes, un gobierno de la Generalitat, gobierno del señor Torra, que está empeñado en seguir con un proceso, como lo llaman ellos, con un proceso que ya está agotado, que se ha visto que no tiene salida, que no nos lleva a los catalanes a ninguna parte. Por lo tanto, la única solución es que rectifiquen, que asuman que su proyecto de ruptura de España no tiene apoyo social, ni se puede llevar a cabo sin saltarse las leyes, y no se pueden saltar las leyes, es un presidente de la Generalitat y no tiene ningún tipo de apoyo, ni, insisto, ni apoyo social en Cataluña, ni apoyo internacional. Es un proyecto fracasado y, por lo tanto, que dejen de empujar en la misma dirección para no arrastrarnos a todos los catalanes en su fracaso. Estos eran los tres temas que les quería comentar. Cualquier pregunta queda a vuestra disposición. En cuanto a la convocatoria de elecciones, ligada a los presupuestos de la Generalitat de Cataluña puede ser una excusa. En todo caso, todos sabemos que la decisión del señor Torra y del señor Puigdemont de convocar o no elecciones no va a ir ligada al interés general de los catalanes ni al interés de Cataluña, sino va a ir ligada a los intereses políticos y personales del señor Torra y del señor Puigdemont. Y, por lo tanto, quedaremos a la espera. Es su facultad de convocar elecciones, pero, por desgracia, los catalanes sabemos que esa decisión, insisto, no se tomará teniendo en cuenta los intereses de Cataluña y de los catalanes, sino simplemente los intereses particulares del señor Torra y del señor Puigdemont. En cuanto a las municipales, pues esas declaraciones lo único que hacen es reafirmarnos en que el señor Torra sigue empeñado en transitar por un camino que no tiene salida, en meternos a todos los catalanes en ese callejón sin salida, en ese callejón ya fracasado del procés. Ya se ha visto, insisto, que no tiene una mayoría social, que es imposible hacerlo en el marco de convivencia que nos hemos dado los catalanes con nuestro Estatuto de Autonomía y la Constitución Española y que tampoco tiene ningún apoyo internacional. Por lo tanto, un proceso fracasado, pero ellos persisten, persisten en el error, persisten en el fracaso y no me preocupa que el señor Torra quiera persistir en un proceso fracasado. Lo que me preocupa es los prejuicios que insistir en ese proceso fracasado implican para todos los catalanes. Ruptura de la convivencia, huida de empresas, perjuicios para Cataluña. Tendrán que rectificar, tienen que rectificar, tienen que asumir el fracaso del procés para que Cataluña pueda también pasar página y abrir una etapa en la que pongamos en el centro lo que nos une a los catalanes. Yo le quería preguntar también del tema, por el tema de la posible candidatura de Manuel Valls. Se sabe, se viene sabiendo que se está reuniendo con empresarios, con representantes políticos, etc. Entonces me gustaría saber si Ciudadanos se plantea o tiene estudiado formar parte de una plataforma liderada por Manuel Valls, finalmente, o cuál es la fórmula. Si será gente de Ciudadanos individualmente que integraría la lista, si la plataforma llevaría el nombre de Ciudadanos como tal, bueno, ¿cuál es el poder de estar dentro de la situación? Sí, bueno, estamos primero a la expectativa de que efectivamente el señor Valls decida, dijo que lo haría durante el verano y, por lo tanto, estamos en plazo para que tome esa decisión. Sin duda, Barcelona es fundamental para Ciudadanos. Creemos que un cambio en Barcelona, un nuevo gobierno, un nuevo equipo en Barcelona y que tenga esa visión de una Barcelona europea, de una Barcelona cosmopolita, es importante que Barcelona necesita un cambio de gobierno, necesita sacar a este gobierno populista, que al final fue el gobierno del cambio a peor en la ciudad de Barcelona y necesita abrir una nueva etapa. Sin duda, tener el refuerzo del señor Valls para conseguir ese cambio sería importante, estaremos encantados y, una vez tome la decisión, hablaremos de cuáles son las fórmulas más adecuadas. Pero, insisto, lo fundamental es abrir en Barcelona una nueva etapa para la ciudad y que Barcelona recupere la potencia, el dinamismo y el esplendor que tuvo en otros años. Yo tengo dos preguntas. La primera, ¿cómo valoran desde Ciudadanos que el gobierno de Sánchez decida llevar el decreto de la sumación de Franco después del verano? Y, por otra parte, una valoración de la costa de la CES. Bueno, en cuanto a lo del decreto de la sumación de Franco, pues primero dijeron en julio, ahora parece que lo van retrasando, bueno, el señor Sánchez en su línea. El señor Sánchez no es de fiar para nada y para esto parece que tampoco. Para nosotros el tema de la sumación de Franco no es un tema prioritario. Creemos que, además, debería tocar, no aisladamente, sino en el conjunto, de dar una solución al Valle de los Caídos para que deje de ser un monumento a un dictador fascista y tendría que estar en esa solución global. Pero, en todo caso, el señor Sánchez sabrá cómo lo quiera hacer y cuándo lo quiera hacer. Desde luego, no me parece que para hacer únicamente la sumación haga falta una votación en el Congreso de los Diputados, pero si el señor Sánchez lo quiere traer como un decreto ley, pues bueno, lo discutiremos cuando tenga bien hacerlo. Insisto, va cambiando de fechas, como en casi todo el señor Sánchez no es de fiar, va cambiando de opinión y va cambiando de fechas. La segunda pregunta era sobre el CIS. Bueno, es una encuesta realizada hace un mes en plena luna de miel del señor Sánchez cuando acababa de ganar la moción de censura y acababa de nombrar su gobierno. Seguramente es una encuesta hecha antes de que supiéramos o de que supieran los españoles que el señor Sánchez ocupaba las empresas públicas de este país colocando a sus amiguetes, antes de que supiéramos que el señor Sánchez utilizaba el avión que debía utilizar para sus actuaciones oficiales, lo utilizaba para sus actos de ocio o sus actos particulares, pero bueno, en todo caso, una encuesta con la que nosotros estamos satisfechos con el resultado que da a Ciudadanos, habiendo el contexto en el que se realiza. Es una encuesta en la que Ciudadanos tiene un incremento del 50% respecto a las anteriores elecciones, donde tuvimos un 13% de voto y, por lo tanto, es una encuesta donde dibuja a Ciudadanos, donde sigue estando Ciudadanos como el único partido alternativa a este bipartidismo decadente apoyado en los nacionalistas que tenemos en España en los últimos 30 años y que, insisto, creemos que es una etapa agotada y creemos que, más allá de las encuestas, lo que tenía que hacer el señor Sánchez es convocar elecciones, que los ciudadanos hablen de verdad, que los españoles decidan si quieren seguir con este bipartidismo decadente o quieren abrir una nueva etapa ilusorilante en España. ¿Cómo ha concluido con la rueda de defensa? No sé si el señor Sánchez está haciendo una rueda de defensa en el mundo de su acción de gobierno. No sé si usted nos pudiera valorar esa acción de gobierno como la de los que es. Bueno, es fácil. Por lo menos es rápido de valorar la acción del gobierno del señor Sánchez porque tiene bastante acero, ¿no? Es un gobierno inoperante, es un gobierno que no ha hecho nada más allá de, insisto, ocupar la Moncloa, atrinciarse en la Moncloa y ocupar el Estado colocando a los amigos del señor Sánchez en empresas públicas, en distintos puestos para los que no tienen una capacitación especial. De hecho, hemos pedido también comparecencias en ese sentido de todas estas personas que han sido nombradas para estos cargos. Más allá de eso, es un gobierno débil, es un gobierno con 84 diputados que es incapaz de sacar adelante proyectos de ley, que es incapaz de sacar adelante el techo de gasto. Es un gobierno que, en todo caso, además, tiene hipotecas con los nacionalistas y con los populistas. Por lo tanto, la acción del gobierno que ha hecho hasta ahora, que es nada y la que pueda hacer en el futuro, la verdad es que es una acción del gobierno que tiene pocas perspectivas de ser buena para los españoles. Un gobierno débil e hipotecado seguramente es lo que menos necesita España en estos momentos. España necesita un gobierno fuerte y legitimado para hacer frente a los retos que tiene el país, tanto al reto territorial como a la crisis económica y a cómo podemos seguir superando la crisis económica y cimentando la recuperación y, luego, cómo hacemos ese reparto de la riqueza. Por lo tanto, para todos estos graves problemas que tiene el país, lo que necesitamos es un gobierno fuerte y legitimado y el señor Sánchez es todo lo contrario. Perdón. Es un gobierno débil e hipotecado ante separatistas y populistas. Por lo tanto, insisto, la mejor solución para España es que los españoles puedan hablar cuanto antes y decidir si quieren pasar página de esta etapa. Señor Villegas, hoy me preguntaba el proyecto de España Ciudadana, que ha tenido un acto a Madrid, una acta a Málaga también va a hacer. Imagino que hubiera estado previsto hacer algún tipo de acto aquí a la Uña o a las zonas y si se puede hacer alguna cosa, si hay algo concreto. Pues aún no tenemos diseño del acto y creo que fechas concretas ni espacio, pero sí, estamos trabajando en eso, estamos trabajando en un acto de España Ciudadana en Barcelona y seguramente el próximo acto, digamos, de esta campaña será aquí en Cataluña, más concretamente será en Barcelona y supongo que durante el mes de septiembre. Pero estamos aún preparándolo, es una campaña donde queremos que los españoles vean que hay un proyecto de futuro para España, que aparte de estos dos partidos que miran al pasado, hay un partido que mira al futuro y que tiene propuestas para el futuro del país y como tú bien dices lo hemos llevado a Madrid, a Málaga y la próxima escala esperamos que sea en el mes de septiembre aquí en Barcelona para que también todos los catalanes puedan ver de cerca ese proyecto de futuro de España que tiene Ciudadanos y que a la que más gente se está sumando. Es un proyecto que está desbordando al partido y está atrayendo a gente independiente, incluso gente que ha estado en otros partidos y que se está sumando a este proyecto y queremos que pueda ser un buen catalizador para donde otros quieren mirar solo al pasado y dividir, separar, romper España por un lado o separar a los españoles entre rojos y azules. Nosotros queremos crear un espacio donde se puedan reunificar los españoles y podamos pensar en qué nos interesa para el futuro y cuáles son los retos de este país y dar soluciones a esos retos. Bueno, al final el proceso, decimos que no sirve para nada en Cataluña, sí, está sirviendo como modo de vida para determinadas personas que se mueven en ese ámbito y que van cambiando de cargo y que van viviendo de este proceso. Yo creo que es más de lo mismo, que no supone ninguna variación a la idea que tiene el señor Torra, que es ese reto a la legalidad, que es ese reto a las decisiones judiciales, que no ha rectificado nunca, que nunca se ha escondido, eso es verdad. Los mismos que en su día dieron el golpe a la democracia del 6 y el 7 de septiembre siguen gobernando y no han rectificado. Y lo que le pedimos al Gobierno de España es que sea él el que actúe, que tiene responsabilidades, que apese a ser un Gobierno débil, tiene responsabilidades y tiene que actuar para evitar que se sigan saltando las leyes o que algunos políticos se sientan por encima de la ley y de los tribunales. Y seguimos esperando. Es una lástima que ayer el señor Sánchez y el señor Casado perdieran la oportunidad de esa reunión para sacar alguna conclusión sobre este reto a la democracia española que se está planteando desde algunas instituciones catalanas. Gracias. 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 No nos hace falta buscar mucho para tener argumentos. Podemos ver cualquiera de los discursos del presidente de la ANITAD, que al final es el que lidera la institución, desde su propio discurso de investidura en el que reclamaba la proclamación de la República, a algún discurso que se ha mencionado incluso en esta rueda de prensa donde se hablaba de las municipales como escenario para poder implementar la República, a las declaraciones del propio señor Torra diciendo que el líder legítimo es el señor Puigdemont, un señor que está huido de la justicia, es decir, no ha cambiado en nada el discurso y no hace falta inventar mucho, insisto, solamente hay que coger las declaraciones del actual presidente de la ANITAD para ver que no rectifican, que siguen pensando que están por encima del marco legal, que están por encima de las leyes y de las resoluciones judiciales y que no cejan en su actuación y que no cejan y no rectifican en un ápice ese proceso fracasado y ese proceso que no nos lleva a ninguna parte a los catalanes. Por lo tanto, insisto, creo que no hay que buscar mucho las propias palabras, el propio programa de gobierno con el que se presentó al señor Torra es el ejemplo más evidente de que se mantienen al margen de la ley, de que se mantienen al margen de la legalidad vigente y de que piensan seguir allí instalados. Bueno, pues no lo sé, así solo sé el titular, vamos a ver cómo se integra ese mando único y quién es, pero en todo caso está bien que se pongan encima de la mesa algún tipo de soluciones, porque está bien que se asuma que la migración ilegal es un problema y que España, como país que tiene esa frontera con África, pues tiene que asumir la asistencia de ese problema y tiene que poner soluciones encima de la mesa. Desde luego, hasta ahora el gobierno del señor Sánchez se había caracterizado, se ha caracterizado más por buscar el titular periodístico que por poner soluciones cuando él es el responsable de esa política de migración y vamos a ver, vamos a estudiar cuáles son sus propuestas y las valoraremos. Pero insisto, la migración, igual que la migración legal, hay que vehicularla y es una oportunidad para España, la migración ilegal es un problema para España y Europa y tenemos que poner medidas suficientes para poder combatirla, precisamente para poder potenciar con garantías la migración legal y que las personas que tienen necesidad de venir a España o de venir a Europa y lo hacen de una forma legal y siguiendo los cauces establecidos, pues puedan hacerlo. Muy bien, muchas gracias. 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 Gracias.